How she know it. O sea, ella cómo lo sabe. Digo, para los que lo saben en inglés, ¿no? ¿A poco le consta? Cuidadito con lo que dices, Jessica. La licenciada Alma es una mujer seria y respetable que le es totalmente fiel a Don Rogelio. Ya vieron la hora que es, ¿no? La hora que me expliquen qué está pasando porque no estoy entendiendo, ¿eh? Cero, cero entiendo. Si él no es gay, entonces, ¿por qué se metió en secretaria? Porque hay personas que, a diferencia de ti, Marisela, que sí tenemos la necesidad de trabajar, ¿eh? O sea, no nos mantiene papi. Necesidad. No conozco esa palabra. Me la traducen.